hola qué tal amigos les habla Andrés Contreras del grupo La Suerte Sonidera desde luego miren, evitando esta noble causa, baile sin violencia vamos a decirle adiós a la violencia, vamos a divertirnos como gusten y manden con la mano arriba, con la mano abajo, brincando, saltando, pero sin violencia hoy siempre suerte sonidera para toda mi banda sonidera, sí sí